bueno continuando con la operación de la planta de yvonne vamos a trabajar en este vídeo el control en modo feedback para la alimentación tipo on off damos inicio ya vemos el vídeo número 4 listo entonces vamos a dar inicio control 2 vamos a capturar datos en intervalos de un minuto un segundo perdón entonces en este momento en semánticos tenemos un c-point de 100 y un nivel indicado de 94 estas son las bandas de tolerancia en las cuales se quiere que actúen cada uno de estas válvulas solenoides la S1 corresponde a la electroválvula de llenado esta es la ruta de llenado donde interviene la bomba número 1 la electroválvula y la válvula proporcional para el control de nivel se requiere una condición inicial y es que debemos de tener un flujo continuo de vaciado porque en el momento así está diseñado el sistema en el momento en que supere el nivel deseado pues para que vuelva nuevamente a hacer control para saber si está haciendo un buen control o no tenemos que tener la válvula abierta o sea lo ideal hubiese sido que ella operara de manera automática pero el diseño está así porque una vez superado el nivel una vez superado el nivel ocurra un desfoque manual y ahí la tenemos de modo continuo que pasa si no le abrimos la llave cuando llega supongamos que haga un buen control si él hace un control en el momento inicial yo lo tengo en 100 cuando llega y alcanza los 100 ya listo se acaba el control porque no va a haber ningún elemento de manera automática para que para que me abra alguna de las electroválvulas cuando el valor supere los 100, 101, 102, 103, 104, valor que sea entonces esa es la razón por la cual la válvula de cierre rápido debe estar abierta en 30, 40% eso depende del control en este caso tiene una apertura muy pequeñita pues ahí yo diría que un 30% entonces vamos, esa es una de las condiciones de la válvula abierta y por supuesto como no es un control operacional es un modo on off, la apertura de la válvula también la defino yo voy a decir que mi válvula operacional va a tener una apertura de manera constante del 50% la siguiente condición es la válvula, la bomba de llenado lento debe estar encendida, en 100% entonces, y voy a activar ABS1 entonces, ¿cuál es el estado de ABS1 en este momento? en este momento tenemos una válvula abierta abierta porque el setpoint está por encima del valor actual entonces la válvula debe estar abierta ¿cuándo debe cambiar de estado? cuando llegue a 103 unidades debe cambiar de estado ¿por qué? pues ya ha alcanzado el valor deseado y debe cerrarse para que no haga más llenado entonces, en este momento está 97, 98, 99, 100, 101 y miremos la ABS1 el estado aquí debe cambiar exactamente ¿si? ahí vemos gráficamente vemos que está de color rojo y aquí nos dice en la parte lateral derecha nos dice que está cerrada entonces, ahí tenemos un desfoque de manera continua un desfoque manual yo, para acelerar la operación de ABS1 voy a hacer un desfoque manual entonces, pero operado de aquí es desde mi panel entonces, voy a abrir cuando llegue a 97, debe cambiar de estado ABS1 debe pasar a abierto ¿para qué? para que haga llenado 98, cuando llegue a 97, ABS1 debe cambiar exactamente ¿si? entonces, de manera similar entrará a operar cada una de las diferentes válvulas ABS1, ABS2 y la bomba de llenado rápido el sistema finalmente está definido finalmente está definido por los valores de la banda de tolerancia que yo le defino a cada uno de mis elementos esto es lo que corresponde al modo de control en sistema realimentado ON-OFF detengamos lo que es la toma de datos démosle parada y aquí ya puede entrar a visualizar los datos capturados a esto le llamamos video número 4 está aquí le llamo OK estamos trabajando en nivel estos son los datos de nivel todo está en registro histórico de nivel de nivel o sea, aquí lo que estamos mostrando es la parte gráfica estamos mostrando que aquí veamos el setpoint en 100 los diferentes cambios que actúan a lo largo del tiempo aquí me permite visualizar como yo quiera bueno en otro video mostraremos un poco más ampliaremos más como es la operación de estos datos registrados este sería el fin de la presentación bueno chao 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 chao